Amor Mío Amor Mío Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí Amor Mío Cariños tengo de sobra, que me quieren como soy, que me amen como soy Te dices que no me quieres, igualito es para mí ahora, ya fiste ingrata Llorar no es de débiles, nacimos llorando, porque llorar es agarrar aire y sacar todo de mí Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí Amor Mío 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 Mira tus sexy bailarinas como bailan Como te coquetean poquito Para mi amigo, galán de medianoche Yunguilla corazón Vamos ahora Siempre Para mis grandes amigos De Ayacucho Juan Cabelita ¡Sí! Tuba, Tuba Morena Baila Tuba Morena Baila ¡Ja, ja, ja, ja!